¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Qué loco! ¡Tú enviarlas que hay comida si quieres! ¡Hacete un poquito mejor para la gente! ¡Ah, amor, amor, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirante esos hijos! ¡Mirante! ¡No, chico! ¡Vamos! 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 ¡Abra daa! ¡Vamos! 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 ¡Yes, somos pros! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Haz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.